Hola y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí, se lo escuchamos. Ok, gracias. Sí, lo escuchamos. Qué raro. Me parecía que había ingresado ya a la sala y yo estuve un minuto antes de iniciar y no lo veía a ustedes. Sí, a mí me sacó. Me parecía que el usuario me decía que había iniciado sesión en otra sesión y me sacó. Bueno, pero ya estamos acá. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos, Joaquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Ya preocupado que no dejara entrar a la clase. Sí, es que yo, como le comentaba, que inicié un minuto antes, inclusive. Y me daba como que estaba yo solito y yo dije, ¿qué habrá pasado? Dije yo. Pero bueno, ya estamos aquí. Nuevamente, bienvenidos a todos. Hola, Lorena. Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Ya con los que estamos. Por ahí se van a ir incorporando nuestros demás compañeros. Algunos parecer como que está lloviendo fuerte, ¿verdad? Pero vamos a hacer el ánimo de estar porque acuérdense que aquí lastimosamente no podemos pedir permiso. Entonces, toca prácticamente buscar la forma, ¿verdad? Sí, Joaquín, ¿verdad? Sí, Joaquín, no hay ningún problema. No se preocupe, ¿ok? Solo que si llega a haber alguna persona de Insafor por ahí y nos pide que activemos cámara, pues estamos pendientes hoy. Muy bien. Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la sesión 14 y estamos a una sesión para finalizar la semana 3, ¿verdad? Ya casi estamos por finalizarla y también ya se viene por ahí el examen, ¿verdad? Final. Así que hay que irse preparando. El examen final viene de las semanas 3 y 4, ¿ok? Así es que vayan revisando el material, vayan revisando lo que son las presentaciones que yo les he enviado, ¿verdad? Si nos logramos ver en Excel Intermedio, chicos, las presentaciones van a ser siempre en PDF, pero con un enlace a Genially, ¿verdad? Para que lo vean de forma más interactiva. En eso estoy trabajando en estos momentos. Bueno, vamos a iniciar siempre recordando, ¿verdad? Nuestra agenda. Vemos el tema, el objetivo, el desarrollo del contenido, la demostración, consultas y cierre, ¿verdad? Entonces es una cuestión bastante importante, ¿verdad? Que siempre yo les doy la oportunidad de que pregunten en el contexto del desarrollo de la clase, ¿verdad? Pero hay que ir viendo, ¿cómo se llama? También ir formulando nuestras propias conclusiones de la clase, ¿verdad? Por ahí vamos a hacer una prueba el día de hoy, preparándonos un poco para el Excel Intermedio, ¿ok? Porque allá va a ser un poquito más pesadito que acá. Así que si ustedes sintieron un poquitito, sí, ¿verdad? O sea, en el caso del trabajo más que todo, allá se aumenta un peeling más, como dicen los españoles, ¿verdad? Un peeling más. Entonces, este, y ya no digamos en Excel Intermedio, ¿verdad? Entonces yo les pido que también se vayan preparando psicológicamente. El tema de hoy, fíjense bien, el tema de hoy es lista de validación 1. ¿Por qué lista de validación 1? O, ¿cómo se llama? Vamos a verlo en dos partes. Por esas razones que está partido así, ¿verdad? Entonces el tema real es validación de datos. Pero acá le hemos dejado lista porque es como lo que más vamos a estar ocupando, ¿ok? ¿Estamos por ahí? Erika, Ruth, Ruth, bienvenida. Allá no se pudo conectar, ¿verdad? Ok. Sí, profe, ya salí algo tarde del trabajo y vivo en la URDE, ¿verdad? Y el tráfico de los chorros. Sí, ya me imagino. Pero en esos momentos tal vez, ¿verdad? Yo les sugiero para no perder minutos, que se conecten aunque vayan en el transporte, ¿verdad? No participan, pero sí están dentro de la grabación porque así no pierden minutos. Yo para que no pierdan los minutos, ¿verdad? Porque aquí les van a hacer falta, ¿verdad? Porque piden, no sé si el 80 o el 90% de la asistencia. Pero usted creo que no me ha faltado mucho, ¿verdad? Ok, entonces ahí estaría bien, no hay ningún problema. Pero para los demás, ahí, ¿verdad? Este, no hay que perder. Los minutos son valiosos, como dicen. Y en estos cursos, creo que más. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es conocer acerca. Primero vamos a conocer acerca de la herramienta de validación de datos. Y luego la importancia de aplicarlo dentro de nuestras hojas de cálculo en Excel, obviamente, ¿verdad? Mediante el procedimiento correspondiente. Entonces, vamos a conocer de primera mano un poco acerca de este tema, ¿verdad? Y luego vamos a ver cómo se aplica. Antes de comenzar, o continuar, mejor dicho, me gustaría saber quiénes de ustedes ya han utilizado validación de datos. ¿O conocen el término? Veamos. Más o menos, validación, ¿ok? Lorena, los demás. Hoy no los estoy viendo a todos. Hoy estoy desde, bueno, estoy cerca de algunos, desde San Salvador. Les saludo, ¿verdad? Aquí por la zona centro. ¿Verdad? Aquí estamos. Así es que, aquí estoy en San Salvador. Entonces, por eso no tengo las dos pantallas. Ahora no las estoy viendo a todos. Entonces, por ahí háblenme, díganme, háganme señas, por favor, para que yo pueda notar que, ¿verdad? Para que me puedan ahí, los pueda ver a todos, porque no los puedo ver a todos acá, ¿ok? Entonces, veamos. O en el chat también. Excelente, Carmen. Bienvenida. ¿Alguien más? ¿Verdad? Que haya escuchado el término validación de datos. Con respecto a ese ingeniero, creo que quizás lo hemos puesto en práctica, pero no lo hemos tomado de esa forma, como usted lo dice, ¿verdad? De validación de datos, sino que simplemente lo hemos hecho. Correcto. Eso sucede, ¿verdad? Cuando uno estudia por su cuenta o intenta buscar información por su cuenta, ¿verdad? Como lo habíamos dicho, de forma empírica, ¿verdad? Aprendiendo de forma empírica. Bueno, miren, antes de entrar con la teoría, quiero comentarles algo. Bueno, la validación de datos existe en casi todos los programas, ¿verdad? En la programación, ¿verdad? En las páginas web. Solo por ponerles un ejemplo. Cuando ustedes crearon su Facebook, por ejemplo, ¿qué datos les pedía para crear su cuenta? Veamos, ¿alguien que me ayude? ¿Qué datos les solicitaba? Veamos. ¿Algún, alguno que me ayude, por favor? Correo, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, correo. Ah, nombres, apellidos, correo electrónico, fecha de nacimiento, contraseña, ¿verdad que sí? Y se recuerdan ustedes, bueno, no sé, hubo un tiempo en donde pedía que el correo electrónico lo escribiéramos dos veces. ¿Y qué pasaba si solamente lo escribíamos una vez? ¿Podíamos crear la cuenta, sí o no? ¿Hola? No, no dejamos. Nos daba error. No es que nos diera error. Bueno, así es un tipo de error, Lorena, pero es porque el formulario que nosotros llenamos está validado. Y entonces, cuando usted le da clic en crear cuenta, si los espacios requeridos, oiga bien este término, si los espacios requeridos no están completados, entonces no se puede procesar la orden. Bueno, es como en una, vamos a ponerlo así, en una fábrica, por ejemplo. Imagínense que tenemos una banda sin fin, tenemos a los empleados, ¿verdad? Y tenemos, voy a ponerlo así, un ejemplo, se están armando las cajas de los teléfonos celulares para luego empaquetarlos, sellarlos y enviarlos. Pero, ¿qué tal si la zona que tiene que poner los audífonos en las cajas, que antes venían, ahora casi ya no vienen los audífonos, eran los teléfonos. Pero imagínense que hay una zona donde hay que poner audífonos a la caja de teléfono y hay un teléfono que se fue sin audífono y siguió las siguientes secciones donde se ponía el cargador, el cable USB, los manuales, o sea, todo es una banda de proceso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con ese teléfono que no se le agregó el elemento que tenía que colocarse en el momento necesario? ¿Se tiene que ir? ¿Se va a empaquetar? ¿O qué pasa con ese equipo? Antes de salir, tiene que validar que hay de todos los instrumentos. Exacto. Antes de ser empaquetado, alguien debe revisar, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en la validación. La validación de datos realmente es un proceso, ¿verdad? En donde nosotros le decimos a Excel, mire, nosotros solamente queremos este tipo de información y todo lo que esté fuera de ese formato o de esos parámetros o de esos límites no son permitidos. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Mirna nos dice por acá que la contraseña igual pide validación porque tiene que ingresarse dos veces. Es correcto, Mirna. Eso es correcto también. ¿Por qué? Porque la contraseña, para que pase la validación, tiene que coincidir lo que puso en el primer cuadrito con lo que puso en el segundo cuadrito. Y si no coinciden, tampoco se puede crear la cuenta de Facebook. Mira, qué interesante la validación. Entonces, por eso, por esa razón es que es importante conocer de la validación. Y vamos a ver entonces ya un poco de la teoría acá. Veamos que nos escribieron por acá, dice. Entonces, se entiende que la validación de datos nos ayudará a introducir, nos ayudará a introducir datos incorrectos. No, nos va a ayudar a evitar, a evitar que las personas introduzcan datos incorrectos. ¿Estamos, Dennis? Permítanme. Entonces, aquí está la clave. Nosotros vamos a colocar, vamos a aplicarle validación a las celdas, ojo, para que las personas, bueno, para mí, para, me iba a decir para yo, que es raro. Para mí, que soy el que está desarrollando el trabajo dentro de la, dentro de Excel, para mí no es necesario la validación, porque yo sí sé lo que estoy haciendo. Pero, ¿qué tal? Vuelvo a, voy a poner este ejemplo. Imagínense ustedes que yo soy el director de una institución educativa y todos ustedes son mis docentes, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es entregarles a cada uno de ustedes de forma digital un libro de Excel en donde está la nómina de los estudiantes y los espacios donde ustedes van a poner cada uno las notas que han sacado sus estudiantes en sus grados. ¿Se comprende la dinámica? Entonces, ¿qué tal si yo entregar ese libro así, sin validar? Y usted, por A o B razón, somos seres humanos, ¿verdad? Somos seres humanos. Vuelvo y les repito. Y alguien sin querer, en lugar de poner un 10, puso un 100. ¿Qué pasaría con el resultado del nota de ese estudiante? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué pasaría? ¿Fue un dato correcto o un dato incorrecto? ¿El que se introdujo? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que es un dato incorrecto y porque, o sea, la validación está permitida en este caso hasta el 10, entiendo. Bueno, la validación, si yo se lo hubiera puesto, pero como, digamos, en el supuesto caso que yo no supiera que es una validación y se los mando así, solo con la nómina de estudiantes y ustedes teniendo que poner solo las notas, entonces, es incorrecto, ¿verdad, Mirna? Correcto. ¿Por qué es incorrecto? Porque, acuérdense que, como dijo Dennis, como lo dijo bien Dennis, nuestro rango de valoración en notas aquí en el país es de 0 a 10, ni más ni menos en esos límites. Entonces, cuando yo pongo un 100, Carlos, ¿qué pasa con ese 100? Si está una operación o una función para obtener una nota final, ¿qué pasa con esa nota, con ese estudiante? ¿Va a tener, qué tipo de nota va a tener? ¿Qué dice usted? ¿Se le fue a Carlos, quizá? O dijo, o le dio pena. Ruth, ¿qué dice usted? ¿Qué pasaría? ¿Me daría un error la fórmula? ¿Por qué me daría error? A ver. Porque si lo validamos a un 10, no va a poder sobrepasar ese 10. ¿Por qué es un dato incorrecto? Ajá, correcto. Porque obviamente la nota 100 no existe. ¿Sí? La nota 100 no existe. Bueno, existe en otros países como en Estados Unidos, ¿verdad? Pero en nuestro país las notas rondan entre 0 y 10. Pero yo la pregunta que les hacía era con respecto a esto. Si yo tengo una fórmula, por ejemplo, el promedio de las notas del estudiante, y le doy un 100 en lugar de un 10, ¿qué pasa con ese promedio? Se va a disparar. ¿Por qué? Porque la nota mínima que puede tener un estudiante al final como promedio es de 10. Es de 10. Entonces, si le ponemos un 100, vaya, se lo voy a poner así, ¿vá bien? Es que quizás no me han comprendido esta parte. Veamos. Voy a abrir mi Excel. Imagínense. Protección de... Uy, qué raro esto. Vean esto. Voy a abrir mi Excel, ¿ok? Solamente para hacer esa demostración. ¿Se ve el Excel? ¿Hola? Sí, lo vemos. Imagínense que yo tengo esta fórmula. Miren, nombre, apellido, nota 1, nota 2, nota 3 y prueba objetiva. ¿Ok? Vaya, fíjense bien en esto. Pónganse a pensar. Yo aquí quiero la nota final. ¿Sí? Entonces, vengo yo acá. Imagínense que como les dije, yo soy el director y les mando a ustedes este formato para que ustedes llenen solo las notas. Y como les digo, somos seres humanos y no podemos cometer, cometer errores. Entonces, imagínense que yo estoy metiendo nota. Ah, vaya. Juan Pérez. Juan Pérez. En la nota 1 tuvo 780. Muy bien. En la nota 2. Bueno, pero voy a poner primero la fórmula. Ahora, la función, vamos a promediar las tres notas, las cuatro notas, para obtener el promedio final. ¿Sí? ¿Se comprende lo que se está haciendo acá? ¿Chicos? Sí, en general. Ok. Entonces, miren, aquí tengo 780 porque solamente hay una nota. Pero imagínense que yo le pongo aquí, en la actividad sacó 850. Ya lleva 815 de promedio, solo con esas dos notas. En la nota 3 se fajó y se sacó 10. Miren, ya lleva 876, 6667. Bueno, pero le voy a reducir para que sea solamente con dos cifras después del punto. Y en la prueba adjetiva se sacó 9.1. Bueno, miren, le damos Enter y al final tuvo 885. Esto es lo ideal. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ni es menor a cero la nota, ni es mayor a 10. Pero como les dije, imagínense que ustedes en la nota 2, en lugar de poner un 9, por ejemplo, pusieran un 90. ¿Qué pasa con la nota final? Miren. Y esa nota no existe. O sí existe. ¿Qué dicen ustedes? No existe, ¿verdad? Entonces, a eso me refería yo cuando les decía de que para eso necesitamos validar. Miren, necesitamos tomar estas cuatro celdas o todas las columnas y validarlas bajo una línea de formato. En este caso es lo que se puede recibir desde dónde y hasta dónde. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver. Veamos, por acá me pusieron un comentario. Veamos. Dice, así me pasó con el ejercicio de las notas que hicimos. Puse unas por poner 8, puse 80 y así otras. Pero al revisar me fijé que salía más de 10 y empecé a ver todos los cuadritos detenidamente. Y ahora sabiendo que eso que facilita realmente todo. Correcto, mi hermano. Entonces, ahora lo que va a pasar es que cuando usted mande un Excel que lo va a compartir con otras personas, usted puede fácilmente validar las celdas para que las personas solamente ingresen la información que ustedes les están pidiendo y dentro de los parámetros que necesitamos. ¿Se entiende esto? Sí, lo vamos a probar con esta tabla cuando sea el momento de la práctica. Ok, sigamos. Entonces, pero qué es la validación? Vamos a empezar por ese punto. La validación es una herramienta que no puede pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque es importante. Ojo con esto. Por eso también le dedicamos dos clases. ¿Por qué? Porque la validación de datos es un aspecto en Excel que se debe de cumplir para que un documento tenga integridad. ¿A qué me refiero con mantener integridad o tener integridad? A que los documentos solamente reciban los datos y los tipos que usted, como creador del archivo, le permita a ese documento. Entonces, esto nos sirve a nosotros porque también, en cierta manera, tenemos que buscar ser analistas de los datos. ¿Verdad? Esto nos va a ayudar, como decíamos al inicio, a evitar la introducción de datos incorrectos en la hoja de cálculo. De manera que podamos mantener, oiga, ya vea, ya vea que les dije la palabra integridad de la información en nuestros datos. O sea, si yo soy profesor y las notas rondan entre cero y diez, ese es el estándar. Esa es la validación. No puedo permitirme tener notas arriba de diez, ni mucho menos por debajo de cero, porque la nota mínima es cero. ¿Se comprende todo eso, chicos? ¿Estamos? Entonces, miren acá, la importancia de esto es que, recordemos, Excel permite ingresar cualquier tipo de información, pero nosotros como, lo vamos a decir, como usuarios, como le podríamos decir, hombre, una palabra más técnica, como operadores propios de Excel, nosotros podemos tomar esas hojas de cálculo y configurarlas para que acepten un tipo de dato en específico. Fíjense que aquí dice que todas las celdas de Excel vienen preparadas para recibir cualquier dato. O sea, ustedes, ustedes los pueden poner números, letras, símbolos, combinaciones de ellas, etcétera. ¿Sí? Sí, fechas, horas, pero sin embargo, los cálculos, algunos cálculos que nosotros realicemos con ellas dependen del contenido de información. Entonces, si nosotros tenemos una fórmula de promedio, póngale, vamos a poner otro ejemplo. Acá, miren. Imagínense que ustedes acá vienen, ya no era noventa, pero imagínense que en este, en estas cuatro, tienen que poner números. Pero, y si a mí se me va la palabra, las letras H, G, miren lo que pasa con el promedio final. ¿Qué pasó con el promedio final? O con la nota final. ¿Será correcta la nota? Bueno, es correcta porque solamente toma estos tres elementos, miren. Pero, pero es correcta en base a la lógica de nuestra hoja de cálculo, de lo que estamos haciendo, porque estamos promediando cuatro actividades, y al final aquí solamente estamos promediando tres. ¿Estará correcto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Que no, porque este, en este caso estamos, estamos viendo que el promedio solo está tomando con respecto a tres notas, y en realidad son cuatro, entonces ahí es donde entra lo que es la validación de datos. Correcto, Denis, porque solamente está tomando tres elementos en donde debería de tomar cuatro valores, ¿verdad que sí? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener ese, ese criterio, ¿verdad? Al momento de manejar, de manejar. Al momento de manejar este tipo de nómina. Entonces, eso es lo que yo les mencionaba. ¿Sí? Entonces, no sé si se comprende esta parte. ¿Sí? Sí, todo claro. Muy bien, entonces, ¿estamos bien ahí con la, con el elemento que acabamos de ver? Todo claro, ingeniero. Muy bien, entonces, por eso les decía yo de que nosotros como usuarios, ¿verdad? La, de esta aplicación, deberemos nosotros de estar pendientes de los datos contenidos y obviamente asegurarnos de que las personas introduzcan los datos que son, que son correctos, ¿verdad? Ahora, veamos qué me pusieron por acá en el chat. Sí, es una explicación más amplia de lo que hemos estado haciendo. Correcto. En este caso, Jacqueline, recordemos que hemos estado trabajando a lo largo de estas semanas con el con colocar información, ¿qué? X, ¿verdad? Información de venta, información de notas, etcétera, etcétera. Pero no las hemos validado. Entonces, imagínense que yo enviara una hoja de cálculo de estas que estamos, que ya hemos trabajado sin validación, ¿verdad? Entonces, cualquier persona, por ser ser humano y porque nos equivocamos, puede introducir información que no es la solicitada. Entonces, ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Aquí tenemos un claro ejemplo. Miren, este sí da un gran error. Este sí es un, nos da un gran error. Fíjense bien en esto. Nos pide que introduzcamos una fecha de nacimiento porque nos va a dar, nos va a encontrar la edad. Pero, ¿qué tal si aquí se esperan en estas celdas una fecha? Pero, ¿y si le ponemos un texto? ¿Qué pasa acá con esto? Muy bien, no entiendo. Diga, Erika. Hola. Hola, hola. Creo que se le activó el micrófono, no sé. Se comprende entonces, en este caso, lo que sucede ahí en la celda C5, porque me tira un error, ¿verdad? Y ese error es válido en este momento, ¿por qué? Porque vean lo que se les está, lo que se les está ingresando a la celda. ¿Qué se les está ingresando? Un texto, ¿sí? Un, un texto, ¿estamos? Y, ¿qué es lo que se le pedía que ingresara? Una fecha de nacimiento. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Una fecha. Sí. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener el sumo cuidado, ¿verdad? Porque si nos están pidiendo una fecha y nosotros ponemos algo que no es lo que se está pidiendo, entonces vamos a tener respuestas como esta de Xermin. Sigamos. Veamos esto otro. También los errores los podemos, prácticamente, al cometerlos, cuando ya estamos validando, nosotros vamos a ver errores de este tipo. Miren, ahora ahí esto ya está validado y, obviamente, permítanme un segundo, por favor. Como les decía, ¿verdad? Ya cuando estamos validados, obviamente, entonces Excel nos va a mandar este tipo de mensajes cuando nosotros intentemos introducir información que no es la solicitada. Por ejemplo, en este caso, ahora ya ha validado esta columna. Vean, acá se intentó poner NA y apareció esto. Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Y vean, aquí tenemos reintentar, cancelar o ayuda. Entonces, si le damos reintentar, borra, selecciona lo que tiene en la celda y nos da opción de volver a reescribir. Si le damos cancelar, obviamente, anula el ingreso de la información que se está poniendo en ese momento, que dice NA, y nos deja el espacio para volver a escribir. Y ayuda, obviamente, nos explica por qué está, por qué nos está dando ese error. Ok, Erika, está bien, no hay problema. Pero intenten quedarse dentro de la reunión para que no me le vaya a quitar minutos, ok, en lo que es para el desarrollo de la clase, porque si no, ahí lo que van a perder es parte del tiempo. Entonces, como les digo, esta es parte de la validación. Esto tiene que ver con la validación de datos. Entonces, el comando de validación, fíjense bien, lo encontramos en la ficha datos dentro del grupo herramientas de datos. Aquí está el ícono, miren, véanlo por favor. Sí, es este que voy a marcar en este momento. ¿Ya lo vieron? Dice validación de datos, ok. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros le demos clic a ese botoncito? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente, miren. Se va a abrir esta ventana llamada validación de datos. Aquí está lo que yo les mencionaba. Hay un criterio de validación para todas las celdas. ¿Cuál es la validación por defecto? ¿Quién me la lee? Aquí está, miren. A la parte de la flechita que tiene círculo celeste. ¿Cómo se dice? Cualquier valor. Ah, entonces, eso quiere decir que todas las celdas que tienen este criterio, ¿Sí? Reciben lo que sea. Puede ser texto, números, símbolos, espacios, fórmulas, funciones, fechas, horas, lo que sea. Y combinaciones también. Pero vean lo que está abajo. Abajo tenemos otros criterios que son los que nosotros vamos a estar trabajando. Cuando se permiten valores solo de tipo entero o de tipo decimal. Cuando lo podemos hacer a través de una lista. Cuando permite las fechas, las horas, longitud del texto y también las personalizadas. Las últimas dos no las vamos a ver y las otras las vamos a ver a grosso modo en esta clase. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros ya cambiamos el cualquier valor por alguna de estas que están acá, por acá debajo de esta opción que aparece desplegada ahorita, nos aparecen otras opciones que acompañen a este elemento. ¿Por qué? Porque además de solamente decirle que vamos a cambiar el tipo de permiso o de validación, también tenemos que darle, bueno, tenemos que darle los criterios. ¿Verdad? No solamente el permitirle un tipo específico, sino que además de eso tenemos que decirle, por ejemplo, si es mayor que, si es menor que, si está entre. Este, ese valor entre que le acabo de mencionar lo vamos a ver en la siguiente ventana. ¿Sí? Ya van a checar eso. Permítanme. Entonces, para aplicar la validación debemos de seleccionar la celda o grupo de celda. Nos vamos a la ficha datos, al grupo de herramientas de datos y luego a validación. Entonces, veamos ahora lo que sería la demostración. Muy bien, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta con respecto a lo que estamos desarrollando en este momento. ¿Sí? Permítanme. No sé si hay alguna, alguna pregunta, alguna duda. Recordemos de que la validación es algo que nosotros vamos a tener que colocarle. nosotros tenemos que colocarle a nuestros, nuestras hojas de cálculo. O sea, no es algo que ya venga configurado en Excel, ¿verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo es que también tenemos que fijar bien cuáles son los, cuáles van a ser esos criterios de validación para que no vayamos a tener ningún problema en el desarrollo o en el ingreso de información. Porque eso sí puede ser, si no logramos configurar bien los elementos, entonces podemos llegar a tener esos problemitas. Veamos, por acá me escribieron. O sea que la validación es como un seguimiento al cumplimiento. Es al cumplimiento de lo que realmente se necesita ingresar en Excel. O sea que si ustedes están esperando notas, tenemos que meter notas de cero a diez. No puedo meter una palabra, no puedo meter un símbolo, no puedo dar un espacio. ¿Por qué? Porque eso ya no es parte de lo que Excel espera en eso que hemos configurado. Estamos, ahora sí estamos claros, este, root. ¿Sí? Muy bien, abramos nuestro Excel entonces, ¿verdad? Y vamos a seguir con el, con el ejemplo que estaba realizando hace un momento, ¿verdad? Para que ustedes puedan checarlo, ¿verdad? Entonces veamos. ¿Ven mi pantalla de Excel? Afirma. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacerlo con algo bien sencillo, ¿sí? Hagamos esta tablita. Vamos a colocar por acá. Veamos. Lo voy a hacer para cinco estudiantes. Sí. Todos son hermanos. Ah, para seis puse. Sí. Garita es. Perdón. Soto. 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 Oliva. Olivario. Creo que era. Olivario. Montes. Bueno. Vamos a suponer acá, ¿verdad? Que tenemos notas de siete. Luego vamos a agregar. Estas las voy a agregar manuales. No se preocupen. Vean para que notemos que sí nos funciona la, la, la parte de promedio. Vean. Sí. Vamos a darle acá. Y una. Lo vamos a reducir. Vean. Vamos a colocar. Vamos. Voy a eliminar ahora. Para que vean que sí funciona la fórmula. ¿Verdad? Vamos a borrar esto. Vean. ¿Alguien sabe por qué me da este error? ¿Quién sabe? No. La pregunta es ¿Quién sabe? No es una expresión de ¿Quién sabe? Está dividiendo entre cero, ¿no? Interesante. Realmente aquí dice que estamos buscando el promedio, ¿verdad? Pero el promedio de nada. ¿Cómo puedo dividir cero más cero más cero más cero entre cero? ¿Verdad? No se puede, ¿verdad? Entonces por eso es que me da un error. Veamos aquí la ayuda. Lo que nos dice. ¿Verdad? Es que se muestra este error cuando un número se divide por cero. ¿Verdad? Entonces me está dando este error no porque esté malo. Ojo. Sino que porque están vacíos. Y no hay información numérica. Exacto, Mirna. Porque no se ha puesto ninguna nota. Eso es correcto. Me avisan cuando tengan ya lista la tabla, por favor. No le va a tocar tomar más de cinco minutos. Es menos tiempo. ¿Sí? Les voy a dar un minuto para que lo, para que lo hagan. Gracias. 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 Veamos. Ok. Ya lo terminamos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Ahí estamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a validar este rango de celdas. Miren, así que seleccionenlo. ¿Sí? Desde donde dice nota 1 hacia abajo y luego hacia la derecha o de un solo en diagonal. Miren. ¿Ven? ¿Sí? Ya los tenemos seleccionados. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Ahora nos vamos a ir a la ficha datos. Vean. Y en datos vamos a buscar validación. Yo lo tengo como, ahorita no tengo la pantalla en grande. Se ve el icono pequeño, pero aquí está. Miren, validación de datos. Y le vamos a dar un clic. Miren. Y ya nos aparece esta ventanita. Las vamos a trabajar primero con la pestaña 1. Las otras dos pestañas las vamos a trabajar el lunes. ¿Ok? Entonces, veamos. Fíjense bien cómo vamos a hacer la configuración para este caso, como son notas. ¿Verdad? Entonces, aquí donde dice permitir, le vamos a dar clic para listar las diferentes opciones que tenemos. Y ustedes la vieron en la presentación, son todas estas. Número entero, número decimal, lista, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. En este caso, como son notas, vamos a trabajar con, ¿con qué opción? Decimal. Decimal. Con, con decimales. ¿Por qué? Porque vamos a poder permitir, o deberemos de permitir, desde cero hasta diez, incluido decimales. ¿Ok? Estamos. Entonces, vamos a darle clic. Miren. Y vean lo que pasa con la parte de abajo. Se, se activa esta opción de datos y en este momento aparece entre. Entre, pero en entre hay otras opciones, vean. Y, como está en entre, aparece el mínimo y el máximo. ¿Sí? Entonces, como es nuestro caso, nosotros vamos a usar ese de entre. ¿Por qué? Porque necesitamos establecer dos, los dos límites. ¿Cuáles serían los límites? A ver. ¿Cuál sería el límite menor? Entre cero y diez. Correcto. El límite inferior sería cero y el límite superior sería diez. Miren. Pónganlo, por favor. ¿Sí? ¿Ya lo colocaron? Sí. Entonces, ahora que ya estamos con, con ese, en ese formato, lo que vamos a hacer simplemente es aceptar. Miren. Y listo. Pero usted me va a preguntar, bueno, profe, pero yo no veo nada ahí en la, en las hojas. Ah, ok. Lo que pasa es de que no hemos empezado a introducir datos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora miren lo que yo voy a hacer. Voy a colocar un, me voy a dar clic acá, en la nota uno, y voy a ingresar notas. ¿Sí? Vamos a intentar introducir notas. Voy a introducir un 9.50. Miren. Si le doy enter, tiene que ingresar. Veamos. Ah, miren. Se ingresó. Si pongo un 10. Lo permite. Ah, lo permite. ¿Qué tal si se me va un 90? ¿Qué tal si se me va un 90? Miren. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué pasó, Ruth? Dígame. ¿El 90 es un número válido? Sobrepasó el, el límite que le habíamos puesto. Sobrepasó el límite, los límites que le habíamos puesto. Entonces me da tres opciones. O le doy reintentar, ¿ven? O le doy cancelar, o le doy ayuda. Pero en este caso sería reintentar. Ah, no puse la nota que era. Entonces hoy pongo un 9, miren. Y hoy le doy enter, ¿ven? ¿Sí? ¿Estamos? Se fijaron. Ahora vean, por error puse un guión. ¿Qué va a pasar ahorita, Brian? Veamos. Si le doy enter, ¿qué va a pasar? Le va a tirar el mismo cuadro. Error. Correcto. Veamos. El valor no coincide, dice. Pero ese es un, un texto que lo pone Excel por defecto. O sea, de forma predeterminada. Así está. Pero ese, el día de mañana. El, perdón, el día lunes. Disculpen. Vamos a ver esta parte. Entonces volvemos a dar. Miren, si le doy ahora cancelar. Ah, no, no era menos 7.50. Póchica. Le doy cancelar. Miren. No ingresó el valor, pero ahora yo le puedo escribir el 7.5 positivo. Y hoy sí pasa. Miren. Bien. Intenten hacerlo ustedes, por favor. Ingresen notas así como les estoy mencionando. Vean un 90 más. Error. Estoy intentado. Ah, era 9. Y esto, ¿qué creen que va a suceder cuando se lo mandemos a una persona ya validado? Van a decir, ah, esto lo hizo Dennis, por ejemplo, ¿verdad? Ay, no. Ya sabía, Dennis, de que nos íbamos a equivocar. Por eso nos puso la validación. ¿Verdad, Dennis? Sí. Profe, solo la formulita de la nota final me regala. Que me dio una rosita ahí. Solo es promedio. La función promedio es nada más. Función promedio D4, G4. ¿Sí? G4, perdón. D4, dos puntos, G4. Con la función promedio. ¿Ya estamos? Ya estamos. Ok. Entonces, ingresa en información. ¿Verdad? Sí. Ingresamos información. A ver cómo nos va. ¿Verdad? Para que veamos que sí realmente funciona. ¿Y qué es lo que estamos con esto? ¿Qué estamos tratando de hacer? Ya hagamos una conclusión, ¿verdad? Pero fíjense bien que hemos visto una validación. La validación decimal. ¿Sí? ¿Sí? La validación es decimal. ¿Qué significa decimal? Que permite valores punto flotante. ¿Verdad? Así se le llama. Que llevan con cifras después del punto. ¿Verdad? Esos son decimales. ¿Los enteros cuáles son? Son aquellos donde solamente permite números sin punto decimal. ¿Ok? Vamos a hacer otra validación. Miren. ¿Ya lo terminaron, chicos? La voy a poner. La voy a hacer aquí. Ok. Vamos a poner acá algo más. Miren. Vamos a reducir aquí para que tengamos más espacio. Ahora voy a eliminar estos dos. ¿Qué tal si tengo que poner el criterio de conducta? ¿Cuáles son los criterios de conducta? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son los criterios de conducta? ¿Quién me dice? Acuérdense cuando... Pero, no sé, no sería este excelente, bueno, regular, malo. No sé si eso son. Correcto, esos son. Esos son los que, los méritos que acabo de mencionar. Exacto, Carmen. Bueno, muy bueno, excelente. Necesita mejorar. Muchos necesitan mejorar en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer ahora otra. Acá, miren, ¿sí? Así que, los invito a que hagan esto. Pongan criterio de conducta. Y conducto, no sé yo, perdón, conducta. Criterio de conducta. Vamos a poner un criterio de conducta. Y vamos a seleccionar esto. ¿Me avisan cuando estén todos ahí, por favor? ¿Me avisan cuando ya estemos todos ahí? Veamos, que ya hayan creado eso. Carlita ya. Excelente, Carlita. Me llega, me llega. Veamos, Denny. Muy bien. Lo demás. Carlos, ahí estamos. Veamos, veamos. Brian, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces acá. Miren, vamos a seleccionar esto nuevamente, ¿verdad? Porque es donde van a estar mis, voy a colocar mis criterios. ¿Qué tipo de criterio de validación pusimos aquí, chicos? Decimal. Decimal, ¿verdad? Vamos a poner aquí uno de lista. ¿Ok? Y ya van a ver qué es eso de lista. Vamos a la ficha datos. Vamos a validación y damos un clic. Miren. Y vean que acá vamos a darle clic donde dice permitir, aquí en configuración. Y le vamos a dar clic donde dice lista. Miren. ¿Sí? Y aquí me dice origen. ¿Ok? Entonces, escribe lo que yo voy a escribir, por favor. Vamos a poner excelente. Creo que es punto y coma. Excelente. Muy bueno. Punto y coma. Bueno. Punto y coma. Regular. Este sería el penúltimo, ¿verdad? Y el último sería necesita. Necesita mejorar. Creo que vamos a ver si me funciona así. Si me da error, veamos. ¿Ok? ¿Sí? No me dio error. Vamos a ver. Miren. Fíjense bien. Vean. Aquí no pasó nada. Vean. Pero, ¿qué tal si yo le doy clic a la celda? ¿Qué creen que pasa? Miren. ¿Aparecen qué? ¿Qué aparecen? Alguien me dice que son. ¿Qué pasa? Son unos botoncitos, ¿verdad que sí? Y miren que solo aparecen en las celdas que están validadas. Miren, porque las demás, miren, miren, miren. Inclusive en las que tenemos validadas acá no aparecen, porque este es otro tipo de validación. Vean lo que sucede acá, chicos. Cuando le damos clic, vean acá. Miren, ya vieron. Ah, miren. Ah, Juan Pérez es muy bueno en conducta. ¿Verdad? Luis Garita. Este muchacho es mejor todavía. Mario. Ay, Mario es bueno, ¿verdad? Eva. Eva. Ay, esta niña es excelente. Solo casi 10 se saca. Bueno, no está 150 nada más. José es excelente, miren. Y María. Ella es regular. Se porta más o menos, miren. Y vean, ya pusimos los criterios de conducta, miren. ¿Qué les parece? ¿Me podrá servir esto que estamos viendo en mi trabajo? ¿Qué dice, Carlos? La verdad que sí funcionaría bastante porque ya nos ahorra eso de estar escribiendo y aparte que creo que hay menos posibilidad que nos podemos equivocar al escribir. Imagínense que alguien intente poner más o menos, más o menos como criterio de conducta, pero bueno. Y le damos enter, miren. No puede. ¿Por qué? Porque solamente puede seleccionar de la lista, miren. De la lista. ¿Sí? Estamos. ¿Preguntas, chicos? Sí, yo tengo una. A la hora de que estábamos ingresando los datos, usted ponía excelente, punto y coma. Y de ahí, porque yo le fui poniendo así, y a la hora que lo desplego, me sale toda la línea. No me sale la opción para... ¿Usted le puso punto y coma? Sí, punto y coma. Vale, entonces, seleccione nuevamente, vaya a hacer datos, vaya a validación nuevamente, y cámbiale los comas, los punto y comas por comas. Hágalo y me confirma, por favor. Ok. Muy bien. ¿Qué les pareció esta parte, chicos, de los, de este formato en listas? Excelente herramienta, pero. Bastante útil también. ¿Hola? ¿Qué dijo, Carlos? Bastante útil. Ah, ok. Es que yo y otra cosa, y jute hoy que dijo, por eso que me quedé pensando. Muy bien, ¿verdad? Sí, realmente bastante útil, y lo más importante acá es que nosotros podemos personalizarlas todavía mucho más. Imagínense, solamente hemos visto datos decimales y datos de lista, miren. Si pusiéramos acá, por ejemplo, enteros, por ejemplo, yo les digo acá, vamos a ver aquí abajo, rapidito, en lo que me queda de tiempo. Valores, imagínense que me están pidiendo, yo lo voy a poner así como ejemplo, valores entre 10 y 50, miren. Ok, eso es lo que me están pidiendo, y lo voy a colocar acá. Entonces voy a validar, miren, validación, permitir cualquier valor, número entero, miren, y me quedo con entre. ¿Por qué entre? Porque me están diciendo que es entre 10 y 50. ¿Quién es el mínimo? Ah, el mínimo es 10, el máximo es 50, miren, le damos a aceptar. Ahora, si pongo 60, me da error, ¿ven? ¿Sí? Es similar al que hicimos con los decimales, solamente que en este caso podemos jugar con varias opciones, miren. Podemos jugar con entre, con no está entre. ¿Por qué? Esto quiere decir que si entre 10 y 50, ¿cómo lo interpretan ustedes que no está entre? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Que es un número que no se encuentra entre 10 y 50. Correcto, entonces los números entre 10 y 50 no se pueden escribir si yo le pongo no está entre. Si le pongo igual a, por ejemplo, si le pongo un valor igual a 10, solamente puedo escribir 10. No puedo escribir 8, 7, 6.5, porque tiene que ser igual a. Si le pongo no igual a, todos los números a excepto del 10, miren, ¿sí? ¿Mayores que? Aquí puedo poner como mínimo 10, entonces de 10 hacia arriba. Siempre valores enteros. Y así menor que, mayor o igual que, y menor o igual que, miren, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros vamos a ir validando. Entonces volvimos validación de tipo entera, validación de tipo decimal y la lista, ¿sí? Estamos. Ok, fecha y hora la vamos a ver ya el día de mañana. Y vamos a continuar con otros ejemplos de, de lo que sería en este caso prácticamente la lista. Porque de lista es lo que tenemos que trabajar básicamente más que los demás, ¿sí? También, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, chicos. Este, ingeniero, la, la tarea sería esta. Sí, ya la hicimos, David, no se preocupe. Ya la hicimos. Eso, ya la hicimos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Estamos. Así que hemos llegado al final de esta sesión, ¿verdad? No sin antes invitarlos a que por favor realicen los laboratorios previos a terminar la semana 3, que la terminamos el día lunes, ¿ok? Así que los invito a que finalicen todos los laboratorios que tengan pendientes. Y váyanse preparando para el examen final para que lo puedan hacer en, en una sola vuelta. No necesiten dar más vueltas o más intentos que solamente uno, ¿verdad? Así es que eso ha sido todo por hoy, chicos. Les agradezco mucho la asistencia. Eh, ya les voy a mandar la asistencia virtual para que puedan dejarme ahí constancia de su, eh, obviamente eso, ¿verdad? Así que pasen feliz fin de semana, bendiciones y nos vemos el próximo lunes. Cuídense. Gracias. Feliz noche a todos. Feliz noche.